¿Cómo habéis vivido con esto los últimos años durante tu vida? Bueno, yo empecé con esto desde los 3 años, ahí debuté, fue difícil, pero gracias a mi familia como que sube salir adelante. No es nada complicado, sino que como que sabí salir adelante, puches se podía hacer de todo, si yo juego fútbol, carreteo, en los cumpleaños cuando el chico era con responsabilidad, igual era complicado porque tenés que salir con tu familia, estar pendiente a cada rato así de tomarte una glicemia, y en el fondo así no comer dulce, o que tus papás cegaran antes y te colocaran dulce. Al principio es complicado, pero como yo lo tuve como desde chico, como que me acostumbré con este tema. Pero por eso yo encuentro que fue como fui afortunado al tener, porque la diabetes, cuando chico, porque así crecí con esto y me acostumbré con esto. En cambio, una persona que debuta a los 15 años es más difícil, porque el cambio de vía, el contraste, es súper complicado. Bueno, esta es la máquina con la que yo me mido el nivel hacia azúcar en la sangre. Ahora me estoy poniendo la glicemia, este es el lápiz con el cual se me saco la sangre, para luego probarlo en la cinta, para que me indique el nivel de azúcar. Yo no tengo 2.40, esto es una glicemia un poco alta, voy a ver si me tendré que inyectar, insulina, este es el lápiz con el cual se me manda con insulina. Aquí mido las unidades sin insulina. Estas las cuales mido. Y listo. Eso fue todo, súper rápido, fácil. Y eso. Algunas veces me voy a llevarla, pero siempre ando con ella. Es súper importante porque por cualquier accidente hay que estar con ella siempre. Y lo otro que es bueno también, es siempre mantener a tus amigos, tus familiares cercanos, informados de esto, porque si tú algún día salís y te pasa algo, porque las primeras personas que van a estar ahí van a ser tus amigos, tus familiares, entonces ellos tienen que estar al tanto de esto y saber qué hacer. ¿Tu alimentación es distinta a las demás? Fíjate que en cierta forma puede ser distinta, pero yo en el fondo esa vio yo no es mal. Bueno, porque mi alimentación corresponde a la de cualquier persona ideal, ¿me agachai? Que es un desayuno bueno a las 10 de la mañana o antes, un almuerzo contundente, con una colación como de las 4 o así de la tarde, que puede ser una manzana, una fruta, después una once antes de dormir y hasta el otro día. ¿Me agachai? O sea, eso es como una alimentación que cualquier persona se debería llevar. No hay nada que no puede comer eso. Nada, ¿me agachai? Puta, si yo puedo comer torta, puedo comer dulce, pero siempre con responsabilidad y pinchando, ¿me agachai? Antes de que haga comida. Si te haces el barrio, les mando un abrazo. Recuerda que el control es con tu mano. Chau.